Muy buenas tardes para todos, estamos en la sede de Pasco, más precisamente en la cancha número 1, viendo la final del Abierto de Valencia en la quinta categoría de circuito tenis. Guillermo Caracachian se enfrenta a Hilario Coden y vemos el desarrollo del partido en la cancha número 1 de la sede de Pasco. Repetimos, Guillermo Caracachian enfrentándose a Hilario Coden por la final de Valencia de la quinta categoría de circuito tenis. ¡Gracias! 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 Repetimos, final de Valencia en la quinta categoría de circuito tenis. Guillermo Caracachian enfrentándose a Hilario Coden en la cancha número 1 de la sede de Pasco. Buen primer saque por parte de Guillermo. La especialidad del Paraguay puede estar dentro de la Tierra de la Vstera de Copacán y en la Tierra de la Vstera de descubrir un esfuerzo de los que nos regal a la Vstera de Turera de la Vstera de Liberia. Vamos a tener la primera de Valencia de la Vstera de la Vstera de la Corden y en el Un saludo del Abierto de la Vstera de la Vstera de la Vstera del Sur y en el Gracias por ver el video.